En el país de Afganistán, hombres y mujeres tienen derechos humanos diferentes. Hay una sociedad patriarcal y hombres gobiernan a las mujeres. Las niñas no pueden ir a la escuela o recibir una educación. Algunas niñas están matriculadas en escuelas, pero nunca van. Es menester que niñas asistan a la escuela. En el pasado, las señoras no han estado permitido salir de la casa sola sin un pariente masculino. Las damas no pueden tener una posición política. Sin embargo, los hombres son esperados a participar en política. La mitad de la población carcelaria femenina son condenados por delitos morales que incluyen escapando de esposos y padres violentos. Violencia contra las mujeres nunca era tan alta. 87% de mujeres reportan abuso doméstico. Desafortunadamente, es esperado que los muchachos dan puñetazos a sus esposas e hijos. Además, mujeres necesitan llevar una burka en lugares públicos, pero no pueden llevar maquillaje. En una ocasión, una señora fue detenida por llevar pantalones en la calle. Damas no pueden hablar en voz alta o reír en lugares públicos tampoco. En conclusión, el tratamiento de las mujeres es muy grave. Es necesario que el gobierno arreglara la situación y mujeres reciben los derechos humanos que ellas merecen. Gracias.